Los pastores ya son maestros del instituto, los pastores han progresado en todo sentido, pero yo estoy viendo cosas que no me gustan, cosas que hacen doler el corazón. Estoy viendo a esta esposa de pastores que le están comenzando a fallar a Dios, que están mirando al mundo y están ya entrando en la vanidad del mundo. A la esposa de pastores, hombres fieles, hombres poderosos en el Señor, y las esposas aflojándose, sacándose las cejas, alabándose a Dios, tentiñéndose el cabello, escondiéndose las canas. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué hoy que estamos tan cerca del levantamiento de la iglesia, nos vamos a dañar? ¡La mano de Dios está ahí! ¡El Señor está para guardarnos! ¡No te dañes, iglesia! ¡Iglesia, no te dañes! ¡Estamos a punto para ser levantados al cielo! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Pero, pastor! ¡Si tu esposa se saca la ceja, ten la valentía de ponerla en disciplina públicamente! ¡Ten el coraje! ¡Según ponen disciplina los miembros, sienta a tu mujer delante de todo! ¡Y dile! ¡Se sacó la ceja! ¡Se recortó el pelo! ¡Está en disciplina! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Hazlo por temor a Dios! ¡Hazlo por amor a la congregación! ¡Hazlo por la santidad! ¡Por la santidad de Dios! ¡Hazlo por el temor a Dios! ¡Aleluya! ¡Hazlo por el temor a Dios! 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 El que se dañe al asiento, sea quien sea, hija del pastor al asiento, hija del pastor, suelta el instrumento y sentado en disciplina. Oh gloria, oh gloria. Aleluya, aleluya, Dios ama esta obra, esta obra está en el corazón de Dios. No nos dañemos ahora hermanos, los concilios han crecido y después de un tiempo han comenzado a decrecer y a bajar en santidad y también en poder y se han convertido en organizaciones. Nosotros no somos una organización, somos un organismo vivo, somos la iglesia. ¡Del Dios viviente! ¡Aleluya! Oh gloria, columna y baluarte de la verdad. Mantén eso, que el Señor está para alentarte, el Señor está para fortalecerte. Dios bendiga a aquellas mujeres, aleluya, que se visten como se vestían aquellas mujeres santas que esperaban en el Señor. ¡Alabado sea Dios! Dios bendiga a aquellas mujeres que no hacen tropezar a la iglesia. Dios bendiga a aquellos pastores que no se dañan, que la prosperidad material no los daña. Que cuando Dios los bendice ayudan a otros que están comenzando. ¡Dios los bendiga! ¡Dios los bendiga! ¡Alabado sea su nombre! Oh gloria a Cristo para siempre.